Sabemos que el mundo está cambiando en forma vertiginosa, que hay puestos de trabajo que van a desaparecer y nuevos perfiles profesionales que van a construir el futuro que soñamos. Por eso, nuestro principal objetivo es formar comunicadores que sean capaces de adaptarse a este nuevo mundo, transformando a las personas y a las sociedades. En la Escuela de Comunicación de Duocuse estamos comprometidos con la formación de técnicos y profesionales que lideren la industria creativa, contribuyendo al desarrollo social, cultural y económico a través de soluciones innovadoras y de alto impacto. Creemos que la comunicación y el desarrollo de contenido serán la clave de la humanización en un mundo cada vez más tecnologizado, por lo que no es extraño pensar que las actividades o carreras ligadas a la industria creativa tendrán un fuerte crecimiento en los próximos años. Las multiplataformas nos desafían a desarrollar y exhibir contenidos adaptables, portables, personificables, interactivos, inmediatos y quién sabe qué otras demandas tendrán las audiencias del futuro, pero queremos estar preparados para ello. Para nuestro modelo educativo ha sido clave disponer de espacios educativos flexibles y dinámicos que provoquen la curiosidad, interés y motivación en nuestros alumnos. Por eso, nuestras sedes se actualizan continuamente para lograr estos objetivos. Nos hemos empeñado en relevar el aporte de las disciplinas del área de la comunicación como herramienta estratégica para el desarrollo de la sociedad, donde nuestros especialistas se encuentran con el ser humano mediante un fuerte enfoque hacia una formación integral. Ese es nuestro sello.